¿Qué es la Escuela Europea de Alicante? Somos la Escuela Europea de Alicante y, bueno, pues es un centro que pertenece, es una de las trece escuelas europeas que pertenece, por un lado, al Ministerio, pero, por otro lado, pues, como digo, forma parte de esas trece escuelas europeas y, como tal Escuela Europea, pues tiene un alumnado bastante singular. En nuestra escuela, concretamente, tenemos cuatro secciones españolas, cuatro secciones, la sección española, la sección francófona, la sección inglesa, la sección alemana, pero luego confluyen en nuestros pasillos, en nuestras instalaciones, muchos otros alumnos de otras lenguas europeas y, por tanto, es un alumnado, como digo, especial en el sentido de multicultural. Entonces, pues, es una maravilla, es una maravilla como docente estar aquí. Yo, como docente de español, pues tengo la oportunidad de enseñar español a alumnos de procedencias muy distintas. Además de ser profesora de español como lengua 1, es decir, como lengua materna, también soy docente de alumnos que estudian español como lengua 2 o como lengua 3. En una de las reuniones que convoca precisamente nuestro inspector, el ministerio, nos convoca a una reunión, una reunión de formación, y allí nos hablan de esta herramienta de veo en español. Y, bueno, pues me sorprende, ¿no?, que exista esta plataforma. Y tal como os comentaba, pues soy una persona bastante curiosa, una persona que me gusta, pues aquellas cosas que no conozco, pues un poquito investigar. Y fue terminar aquella reunión y enseguida empecé a indagar. Me quedé un poquito asombrada, ¿no?, de tener ese acceso tan fácil, con un material tan accesible y a veces tan necesario para nuestros alumnos. Os lo agradecemos muchísimo porque hasta ese momento, a veces, claro, ¿qué teníamos que hacer? Pues recurrir, sinceramente, a nuestras propias plataformas. Todos, sinceramente, ¿no? Pues si yo tengo tal plataforma mía personal, pues utilizo mis claves en el aula y las pongo. Pero, claro, eso no es manera de trabajar, porque estamos trabajando y necesitamos unas herramientas profesionales. Y yo creo que esto, con esto, hemos dado en el clavo, ¿no? Tengo de todo y además están clasificadas desde un punto de vista profesional. Tengo mis guías didácticas, me están diciendo verdaderamente para qué edades puedo trabajarlas. Además, si desde el punto de vista, si las quiero trabajar más desde un punto de vista de español para extranjeros, incluso tengo guías que van orientadas en esa línea. Me pareció un listado muy apetecible y luego muy claro. Dentro de las guías, una vez entras en cada una de las películas, a mí hay algo que me parece, para mí, es uno de los puntos que más recomiendo. Y es que te aporta una ayuda fundamental y es que te orienta hacia otros caminos que a veces, como docente, pues necesitas otro tipo de visión o otro tipo de recomendaciones. Y entonces, si tú estás viendo esa película, al final te dice, bueno, pues puedes encontrar este libro que está conectado con este tema, esta otra película que está conectada también, o en la web puedes encontrar esta otra información. Con lo cual, si tú realmente quieres profundizar en la película, en el tema, encuentras muchísimo material que esto, todos lo sabemos, nos lleva muchísimo tiempo, si no tuviéramos esto, nos llevaría muchísimo tiempo para poder prepararlo en condiciones. Es que es un corto que impacta, ¿no? Entonces, cuando lo utilicé con el alumnado, para ellos el hecho de saber qué ocurría con el niño, pues se quedaron tan conmocionados que necesitaron expresar aquello, y entonces utilicé el recurso luego de la escritura, ¿no? Para poder un poco liberar aquella tensión, pues el recurso que luego hicimos fue expresar una continuidad a ese relato visual que ellos habían visto, pues qué necesitas tú que pase para quedarte un poco tranquilo, qué necesitas que pase después. Y entonces, bueno, pues cada uno de ellos le dio un final un poco acorde a su situación, a su emoción, a sus sentimientos. En nuestra escuela trabajamos en lengua 2, es decir, los alumnos que estudian lengua 2 con nosotros tienen en sexto y en séptimo, es decir, lo que es el equivalente a primero y segundo de bachillerato, pues estudian con bastante profundidad el tema de la guerra civil. En sexto vemos la lengua de las mariposas y en séptimo las trece rosas. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, hemos utilizado la guía didáctica para reflexionar sobre el papel de la educación, ¿no? Entonces nos ha venido muy bien para iniciar ese camino en sexto y luego continuarlo en séptimo con el proyecto grande que hemos llevado a cabo, en el que hemos contado con vosotros, ¿no? O os hemos contado con las trece rosas, con la lengua de las mariposas, sobre todo hemos profundizado con la guía didáctica en ver esas diferencias, ¿no? Entre la educación, que había las diferencias, ¿no? En un aula, los niños, ¿no? Para que ellos reflexionasen sobre la suerte que pueden tener hoy en día y la educación que reciben y el tipo de educación que recibían como muestra la película. Todas las actividades que había en la guía sobre el contexto político que lleva a la eclosión de la guerra civil. Ha sido un proyecto extraordinario desde el punto de vista docente. Alicante sufrió las consecuencias de la guerra civil y entonces estuvimos en el centro de interpretación de la guerra civil y allí los alumnos recibieron información. Son alumnos que estudian español pero muchos de ellos no son españoles y aunque conozcan la guerra civil y vivan aquí pero no necesitan una contextualización e incluso un alumno, aunque sea español, necesita contextualizar y lo mejor que podemos para contextualizar es, por ejemplo, las películas. Entonces, por un lado, las películas. Por otro lado, hemos ido a este centro de interpretación y allí nos han llevado, desde allí nos han llevado a los refugios antiaéreos. Entonces, aquello fue, para ellos y para mí, porque yo tampoco había estado, fue una experiencia sobrecogedora. También estuvimos en el mercado central que recibió un bombardeo muy significativo para la ciudad de Alicante. Cuando estábamos viendo la película, en una de las imágenes, cuando el padre de una de las protagonistas que están en la cárcel le entrega aquella nota para decirle simplemente que el padre quiere a su hija y de forma un poco a escondidas, le entrega esa nota, a mí se me ocurrió la idea de que las cosas hay que decirlas y las cosas para que quede constancia del amor y de... Pues que la única manera es que queden por escrito. Y se me ocurrió la idea de que, al igual que ese padre lo había dejado por escrito y que, al igual que las trece rosas habían dejado por escrito aquellas cartas, pues que el proyecto tenía que culminar escribiendo unas cartas. Entonces, lo que pedimos a los alumnos fue que se metiesen en la piel de aquellas mujeres, o no mujeres, sino en la piel de personas que están en esa situación y que escribiesen esas cartas. Entonces, fue, por así decir, la guinda de... o el punto final de ese proyecto. Fue un proyecto también en el que los alumnos... El punto final era concienciar socialmente de esta enfermedad. Y concluyó todo con una visita a una residencia de ancianos en la que, bueno, pues tenían que hacer entrevistas a ancianos para que tomasen conciencia de la importancia de que todos necesitamos tener compañía, de que todos necesitamos comprensión, al fin y al cabo. Utilizamos las dos... tanto el libro, la novela gráfica, como la película. Entonces, fue un proyecto también muy bonito y muy emotivo. Al verlo en cine, para ellos, escucharlo, fue todavía como más impactante y lo sufrieron. En un mundo tan digital como el que vivimos hoy en día, los alumnos necesitan muchas más cosas que los libros. Pero los profesores cada vez tenemos que hacer más cosas y tenemos menos tiempo. Entonces, para mí, es un descubrimiento absoluto esta plataforma que me lo da, me lo da hecho. Entonces, claro, que la recomiendo, la recomiendo, pero no solamente, por ejemplo, para los docentes de español como lengua extranjera, sino para abordar otras muchas materias. Es decir, para mí es fantástica la plataforma.